La inclusión de perros para la colaboración con la Cruz Roja es la nueva iniciativa de la Vene Merita de la Patria para brindar una mejor ayuda a personas afectadas por desastres naturales. Estamos en una capacitación de búsqueda y rescate con la sociedad hermana de la Cruz Roja Panameña. Estamos preparando perros personal con la especialidad para trabajar en casos de terraplenes, terremotos o situaciones similares donde pueden haber víctimas invisibles e inaccesibles a los sentidos humanos, por lo cual los perros pueden ser la herramienta más valiosa a utilizar. Estos perros que este fin de semana obtuvieron su título, que los acredita como voluntarios de la Cruz Roja costarricense, cuentan con el entrenamiento necesario para colaborar en la localización de personas en caso de desastres. Estos perros atraviesan por un proceso de entrenamiento de alrededor dos años. Costa Rica se convierte en el primer país a nivel centroamericano que cuenta con dos perros graduados. Estamos aquí garantizando el desarrollo del primer curso nacional de perros de búsqueda y rescate de la Cruz Roja costarricense y también para culminar con éxito el proceso de certificación de dos binomios operativos que están haciendo pruebas el día de hoy y mañana para ya certificarse como binomios operativos de intervención en caso de desastre con perros de búsqueda y rescate. Además de la inclusión del canino en la colaboración para el rescate de la Cruz Roja solicitó ayuda a quienes deseen ser parte del cuerpo de voluntariados de la Cruz Roja. No queremos dejar pasar nuestro deseo de extender un agradecimiento muy importante a muchos héroes anónimos que permiten que esta especialidad se desarrolle, por ejemplo en las personas de productos de concreto que han brindado sus instalaciones y sus áreas de entrenamiento y muchas facilidades y a la sociedad hermana de la Cruz Roja panameña por estar aquí estrechando lazos y a la Benemérita Cruz Roja costarricense. Si usted quiere formar parte de la Cruz Roja costarricense puede obtener información a través de la página de Facebook Voluntariado Cruz Roja costarricense.